Botaron una gaseosa. Vamos a servirle más gaseosa a los niños por acá. ¿Quién quiere más gaseosa? Sean bienvenidos a otro video. ¿Quién quiere más gaseosa? Pues seguimos acá con los nenes. ¿Y por qué no nos agarras del chorrito? ¿Sí va? Ajá. Listo. ¿Ya no quieres? ¿Seguro que ya no quieres? ¿Uno tiene vaso? Bien, tiene. Ahí está. ¿Qué es lo que quieres que le acabó el puesto? A ver si todavía tiene. Se lo va a terminar primero. Así, así y yo. Se lo va a terminar primero. ¿Ok? ¿Qué quieres? ¿Todavía tienes? Ah, ok. Todavía tiene. Bueno. Qué bendito. Mira. Bueno, por acá. ¿Quién quiere fresco? ¿Quién quiere gaseosa? David. ¿David? ¿Quieres? Se le cayó, ¿eh? ¿Ves? ¿Ves a los dos, a ver? Sí, vaya bien. Yusbin. Ah, bueno. Hola. Ah, ya le sirvió ahí. O sea, Yusbin ya terminó de comer el pollito. ¿Alexi quiere un poquito? Ajá. ¿Doña Zaira quiere un poquito? No sé si es el favor de irse a ti. ¿En este? Sí. Porque aquí había uno servido de más, fíjese. Ah, no. Ajá. Alexis, venga. ¿Cuánto podía necesitar todos los? Sí. Sí. Bueno, ahí está el almuerzo para los niños. Terminados el pollito, ¿estamos de todo bien? Sí. 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 Siempre se reúne el grupito de cuatro. Pero por acá estábamos viendo que, pues, los caetillos de Armando, pues, ya no se encuentran en buen estado. No, no, ¿desde cuándo tienen los caetillos? ¿No te recuerdas? No. ¿Y tú quisieras unos nuevos? ¿Y tú dónde vives? ¿Abajito de la tienda? ¿Abajito de la tienda? ¿Sí? No, ¿abajito de ahí? ¿Abajito de allá? ¿De la tienda hasta abajo? No. ¿Allá? ¿Allá? Sí. ¿Y tú quisieras tus caetillos nuevos? Sí. ¿Tú no estudias? Todavía no. ¿Cuántos años tienes? Seis. Seis. ¿Cuándo tengas siete? Está hermanito. Sí se parecen, solo que él es morenita. Pues, el día de hoy, se te va a cumplir tener tus caetillos nuevos. ¿Sí te gustaría? Sí. Sí, déjilo. Sí, déjilo. Es que uno, cuando está, bueno, pequeño, pues, le da ilusión. Cualquier cosa que a uno les regalan, pues. Y cuando uno, pues, mira estos casos, también lo conmueve, porque uno sabe lo que es pasar por eso. Y querer y no poder. Entonces, pues, el día de hoy, ya que, pues, gracias a Dios tengo un trabajo, pues, me nació de regalarle el par de caipos. Y, pues, lo vamos a hacer porque le preguntamos a los niños si por acá vendían. Y, pues, sí venden. Y, pues, se los vamos a ir a comprar. Que nos indiquen ellos. Que nos indiquen ellos. ¿Sabes dónde es que los venden? ¿Tú sabes dónde venden? Ahí. Allá. ¿Vamos? ¿Vamos a llevarnos? Llevarnos. Sí, él sabe. Vamos. Bueno, entonces acá. La tigreta. Le vamos a ir a comprar. Le vamos al perro. Así es. Le vamos a ir a comprar. Cuidado, Papa. Ya que, pues, él, pues, no sabemos exactamente dónde es, dónde vive. Pero, la verdad, anteriormente, cuando venimos a cocinar acá, los vimos. Y, pues, nos quedamos con la curiosidad de dónde eran. Pero, el día de hoy vamos a ver dónde viven. Porque siempre se mantienen acá. Y, la verdad, los cuatro son bien platicadores. A pesar de que están pequeños. Allá van corriendo, miren. Va feliz. Y, así como acá, como se lastima porque, cuidado. Ah, no, no vienen para acá la moto. Y, ellos andan así, jugando en el monte. Tú nos indicas, Armando. ¿Dónde es donde venden los hikes? Allá. Allá. Bien caro. Sí, yo. Bien caro. Venite, Armando. Venite. Vamos a ver. Vente, Papa, no tengas miedo. Es que, sin el hermano, le da como penita, digo ya. Sin ángel. Ajá. Venganse. Ven, ven. Venite, Armando. A acompañarme. Él lo quiere ir solo. Vente, Papa. Es que, el hermano se quedó. Vente, se lo sé. Venite. A ganar a la mano. A ganar a la mano. Tú me indicas dónde es donde los venden. Ahí, ¿dónde está la... Ahí, ¿dónde está la...? Ahí, ¿dónde está la...? La muchacha. Pues hoy se llegó el día de Armando. Sí, es un corte de, como que de... De pelito. Sí, de honguito. El pelito es bien... Bien liso. ¿Qué pasa si la...? A ti quisiera... Hola, yo también. A mí eso me está corrochando. De la tina. Él no lo necesita, no para decir soporte. Todavía falta. Todavía falta. ¿Dónde es? Aquí es. Vení, Nene. Bueno, Armandito. Buenas tardes. Me dijeron que aquí venden... Caites. ¿Así? ¿Sapos? ¿Para niños? ¿Para niños? No tienen. ¿Ninguna clase de caito? Para él, para niños, para el chiquitito. Para él. Es como un... Un cinco, ¿no? Menos. No, como un veinti... Veintisiete, veinticinco. No, esperamos. Vamos a ver si se le mira. Sí, pero... Está muy grande. Ya no se le mira. ¿Se la puede medir? Sí. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Ay, le queda. No tiene otro más pequeño. Mira. Medítenlas. Mete ahí tu piecito. Me queda nadando en tu piecito. Esta también es demasiado chiquita. Ay, sí. Ay, sí. Son de mujer. Póngale el cuento para entrar. No, no, no. Es de arriba. Mételos aquí. ¿Está listo? Mira. Mételos acá. ¿Mételos acá? Mételos acá. Mételos dos. Sí, le queda grande. Le queda grande. Le queda grande, mamá. Y aquí no hay otra tienda donde ven, ¿no? Allá arriba. Pero está arriba. Sí. Está la salida. Ay, mamá. Van lejísimos. Ahí así. Ahí se ve muy chiquito. ¿Quieres usar así? ¿Sí? Sí. No. ¿Sí? Sí. Yo lo quiero. ¿Cómo va a comer? ¿Sí va a caer? Sí. Va a caer. Sí, de ahí de boca, ¿no? ¿Se le deja el pan? 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 Vamos a ir a comprarlos a la otra tienda. Bueno, entonces, después de todo, miren, amigos, ya llegamos acá. Es que nos dijeron hasta ahí arriba venden caite. Y aquí hay variedad, ¿eh? Solamente que nos está haciendo. Buenas. Buenas. Aquí se van a ver para el nene. Para el mandí. Un par de caites para él. Vaya. ¿No te da mucho? Solo hay veintiquedos. Sí, sí. Sí. ¿Pasa, papá? Paso. Permiso. Y también para él. ¿Quién número son? No sabemos. Treinta y dos. Treinta y dos. ¿Cuál es tu número, nene? Tengo treinta y uno. Ya. ¿Te gusta el color? Sí. Gracias. Gracias. Ay, miren, este es un antes, ¿eh? Sí, a ver, a ver. Este es un antes. Nene, te entraban las piedritas por ahí. ¿Ve cómo tenía acá el paisito David? Sí, y te lastimaba. Sí, los dos. Ah, la puchis, mía. ¿Y ahora? Y ahora. ¿Sí te quedan bien, papá? Eso sería otro estilo. Ajá. ¿Cuál te gusta más, nene? No. Es para el otro, nene, papá. ¿Y para él? ¿Qué? También para ellos. Ah, para los tres. Para los tracts. Para los tracts. Sí. Mira, el otro. El otro. Mira, papá, este es otro estilo. Sí, lo están diciendo. Sí, ¿verdad? Esos números te quedan. ¿No? Quedan. A ti tampoco te quedan. A ti tampoco te quedan. Ahora, ríjate. ¿Vale todo el agarramiento? A ver, son tuyos agarrados. Ahora sí me quedan. Este sí me quedan. Este sí me quedan. Este sí me quedan. ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, peleen. Ahorita te van a dar los tracts. Es el más pequeño. Ajá. Tal vez como un 27, nene. ¿Eso te vas a llevar? Este es el 6. O te apretas. O te apretas. O 26. Vamos a ver. ¿Quieres ver qué número son? ¿De qué? Ah, no. Este es el número 6. ¿Usted es el 6? ¡Uy, cuáles! ¿Usted es el 6? ¡Eso le está apasionado! Cuidado. ¿Ustedes me gustan? ¿Eso te gusta? ¿Acaval? ¿Cabal? No. No, son más chiquititos. Este lo va a gustar. En el estilo de este no tiene. ¿Un número más grande? ¿De cuál? ¿De ese que el nene le gustó? ¿De qué? ¿De ese? ¿De ese que te llevas esos? Sí. ¿Eso te gustaron, David? No sé. ¿Te gustaron? Sí. Espérate, te lo voy a desatar. ¿Eso te gustó? ¿Eso te gustó? Muy bueno. Ahí está. Acá están los chiquititos de David. Faltan para Armando y para Brian. ¿Eso es chiquitito? Sí. ¿Quién es Armando? ¿Quién se llama Armando? Él. El chiquitito. Brian. ¿Me diste los pies, papá? ¿Me diste los pies? Era una chiquitita pequeña de 24, 29. ¿Vate, papá? Un solo, un solo, un solo. Él es el Himala. Ay, le quedan grandes. ¿Cuál número será él en dos? Mira, mira. ¿Eso es 27? ¿Cuál te va a ser igual? ¿Eso? ¿Se te quedan? ¿Te gustan? Sí. ¿Vaya? Llévate los puestos de una vez. Gracias. ¿Sí quieres? ¿Cómo? ¿Los quieres estrenar de nada? De nada. ¿Cuántas veces? Traes de los bares acá. El David ya anda estrenándolos, miren. Ahí llega el David. ¿Se te quedan cuatro de alguno o no? ¿Pueden echar otro de acá? ¿Es quién? Ahí va el papá. ¿Y el Nene? ¿Puedo te dar a buscar la nada? Es que no se le ve el número, va. ¿Ya qué? No se le ve el número. ¿Es aquí? Ahí echaron los números. ¿Eso es? ¿Eso es? ¿27? ¿Eso ya no? Eso tampoco. ¿7? Vamos a ver si le queda 27. ¿Ese sí, miren? Sí. Ah, sí, ese sí. ¿Ese, miren, papá? Sí, Hernando. Sí, nada más. Sí. ¿Te lo vas a poner? ¿Y cuál es el verano? Yo lo pongo a tratar. ¿Así? No, está porque me tiró la cámara que te pongo. ¿Te gustan ellos? Ahí está, miren. Ah, ya fueron, ya se fueron. Yo a entrevistarlo iba. ¿No, no, no. Allá fueron. ¿Te gustaron tus caites, Armando? Sí. Bye. ¿A ustedes les gustaron sus caites? Sí. Bueno, pues, le toca dar mi pago. No te va a dar. Bueno. Bueno, pues, acuérdalo. Bueno, entonces, les voy a dar un pequeño enfoque a Carlos, a los tres, Armando. Ahí está, Armando con sus caititos. David. Con sus caititos. Y Brian. Nuevamente con sus caites. Bueno, amigos, entonces, vamos a ir dejando este video por acá. Espero que les guste. Y gracias, Gaby, por la buena acción. Y nos vemos en la próxima. Adiós, nene. Adiós. 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 Adiós.